Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Real Madrid necesita fichajes y hará lo imposible para renovar su plantilla este año, con fichajes galácticos. Van a tirar la casa por la ventana por cualquier jugador que necesita Zidane. Pero ahora atentos a esta noticia. Un crack del Barça acaba de reconocer que estaba a un paso de fichar por el Real Madrid hace pocos años. Ese crack es nada más y nada menos que Sergi Roberto, el centrocampista y lateral derecho del club Blaugrana. Cuando estaba jugando en el Nastic, el Madrid se interesó por él al mismo tiempo que el Barcelona. Y aunque su padre era aficionado de Real Madrid, rechazó al club Merengue y se decidió por el Barcelona. Por lo cual fue un gran acierto. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.